Hola, ¿cómo están? 15 de julio, otra vez de nuevo. Aquí estamos para la Esmirio Unabiró. Vamos a ver acá la fiesta en Jibeteada que hay en la ciudad rural de Sauce. Un poco tarde, ya son las horas 14.30, porque bueno, tenía otras obligaciones. Aquí estamos bastante bien en el norte, con el cambio de temperatura que hay entre la noche y el día. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Va a haber unos problemas en el Miro, que no va a ser bien en el audio. Pero bueno, queremos que por lo menos la monta en Vasco pueda llegar hasta usted. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, nos vemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás trabajando o qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás, Carlito? Vine recién, salgo de trabajar como profesor Llego tarde, ya sé, pero bueno, está primero en mi trabajo Me invitó ahí, el hijo de Tato Mené, no sé si puedo pasar ¿Usted me invitó? Sí, recién acá, al mediodía se fue a buscarme, y bueno, yo no podía estar trabajando, así que, aquí estamos Estoy filmando, pero yo eso le corto si no querés salir ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? 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 ¿Esc 벌ируja? ¿Carolina? ¿LEjáenos de inspection de juicio? ¿O de todas pantallas? Por lo que están delante mío, te entregaré tu compadre No se vuelven a la escuela, no se vuelven a vivir Ojalá que los maestros enseñen y quieran escribir ¡Eso! ¡Vamos, vamos los bonitos! Encima, ¿cómo lo vi? Creía que ven las caras de ellos con la gente Ahora está chascate desde esa cabeza ¿Sabés qué no? Y además, la cara de felicidad Disfrutando de sus vacaciones, todo ¡Qué grande, Julissa, ¿no? Ahí está, se va la emoción Claudio Alanda está en el uno ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, pues, señores! ¡Ahí está Claudio! ¡Qué lindo! ¡Va picando para adelante! ¡Euuuh! ¡Qué bárbaro! Claudio Alanda en el toquete de la marca de Alanda Ese pingo era el toquete Igual que usted, Don Martínez Pero, como paladine Que ha patariado ese frete De que lo dejó al jinete Sentado en ese rincón Se jugaba con razón Entonces con sus coscojas Poniendo sus gorras rojas Con ir de nuestra nación ¡Sí, señores! Está en el uno El reservado remendado de Jacobo Con el quinto mármol El quinto mármol al uno En el remendado de Jacobo En el dos se viene el mate amargo Pero estamos ahora en el dos Pero estamos ahora en el dos Con el reservado El caraí de octubre De la marca de pechón Pedrito Villar El hombre de Curusupo Activa que se topa En el palenque dos En el tres El toto de Despo Con el Francisco Barriento Estamos en el palo dos Está trabajando, Tato Yo trabajo en el colegio Trabajo en el colegio Tato, doctor Disculpe, le pido permiso para entrar al campo Pedrito Villar De Curusupo Que arrancó Ahí está en el caraí de octubre En esta emoción Vamos, hijo campero Aquí está pintándole A la tarde y el tiempo Pedrito Villar, señores En el caraí de octubre De Lombela Que es otro corcoviador Que echaron a la ocasión Como pelota Para el dicho Cajas al pingo Van corcoviar Como un hijo Con un puño Entre la bota Vamos, papito Y voy a Lombra Vamos, Lombra Ese es un tal Luciano Acostumbrado a ganar Él no sabe reaflojar Con el tientito en la mano ¡Salud! ¡Ginete Bacchiano! Sin derecho Y sin poder Es el reso de los cordobés Que tienen muchachos Que son casi cincuenta montes De Pino y Vasco Se va, se va, se va ¡Ginete Bacchiano! ¡Ginete Bacchiano! ¡Ginete Bacchiano! Donde estemos, donde estemos, Capatá de Campo, con usted estamos, estamos en el 3, estamos con el Gustavo Jacobo de la marca de Rocha, el reservado del tigre, el potro de cola, inclina maestro. Es que el potro es el tigre, pero arriba hay un león, que sabe que es arañar y también que es proseguir, porque es Gustavo Jacobo, un campeón que es entrerriano y un suerte desde el escenario para el Nequieto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Gustavo Cruz, otra vez que la altura del pecho lo va a prender en la panza, se va a ir, ahí arrancó, ni un centavo, hombre, ahí está, pateándose la panza el vellaco, es linda, rota, sin el tigre, el panzano, ¡ah! ¡Aplausos, ángeles! Que salió luego, cuelgateado, levantaba polvadera y pasó un montón de tierra. ¡Aplausos, ángeles! Nada, señores, ahí está, autorizada, suelta, se va el tonto, vamos a ver, Francisco Barrientos. Ahí está, Francisco está agrandeado, ahí está, el capataz del campo y autorizó, y ahí arrancó. Ahí está la clina, mirá que esta nota va picando firme para delante, le va a cargando el chilo, lindo trabajo la clina, todo realizando. Francisco, vamos, se va a contar con el tiempo, cargan a Estito Árbol, la emoción del paisano Barrientos. El paisano Barrientos, y mi guitarra de espudo, que va dejando el saludo, para que lo lleve el viento. Vine a buscar el sustento, pero el canto traigo así, y recorriendo el país, siempre cantando el afán, acompañando a Fabián. Hoy se presenta el juicio. Ahí está, Carlito, el remendado de Jacobo en el 1, el mate amargo de la marca de Mauri en el 2, y el torito de Zamudio en el palenque número 3. Qué lindo el trigo que nos va a tocar, este caballo remiendo, el ador de premio, el zurdo, Quito Barbo, en el palenque 2. Otro que ha chiroleado también con el 38, y en el 3, el torito, que si Dios quiera nos va a acompañar el domingo que viene. Goya, los tropiceros que quieran arrimar reservado. Hay 60.000 en premio en el club central. Goya, el domingo que viene la fiesta, Miguelito Navarra. Ahí estamos, ahí estamos. Se va a ir, se va a ir, campo afuera. Se llama el remiendo. Ahí está, el Quito Barbo en el zurdo. Felicianero que está sacando pecho al orientarlo, va a prender la panza. Se va a abrazar los comederos el tobiano. Acá puede haber buen espectáculo. Buenos picos han atracado. Ahí está para la cámara, el Fuencial de la Avisión, para el amigo de Yuri Pedemonte. Juancito Sur tirando la mano. El David Benite, que le soltó el atador, vean que salió el sorbillaco. Se fue a pensar el hombre, lo está peleando, le va a salir arriba el zurdo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo de aplauso! Y tiene que dar vuelta de honor, no hay tanto de gringo. El cerizo de Ernestito, que le salió con pedazos. Y la fuerza de sus brazos, le añora un chirro y un gringo. El cinete, el jovencito, y con el rebeque en la mano. He de cantarle al paisano, por excelente clinero. Un hombre que nació entero sobre el suelo entre Riano. No sé si entendís más, Joaquín, la sella que me hiciste. Había vuelta de honor ahí. Vamos a hallar el palé que no tengo del zurdo. Al amigo Waldo Leiva. Y se prepara Joaquín Quiollo. Esto recién empieza. Hay buenos pingüis, va a haber buenas toras. Está por ahí el piso, qué lástima hay en esa zona. Donde rompía el tobiano, un poquito con la tierra azul, ¿no es cierto? Se ve en la vuelta de honor, Carlito. Se ve en la vuelta de honor de Quito Mármol. Ahí está. Ahí está, el grande sonido de Quito. Como que si lo viera, el hijo Ernesto Mármol. Y la hija de la negra, la querida madre. Ahí está, el hijo de la ayuda de seleccionar a las personas que están en los pasos del cielo. Ahí está el Quito, llevando la bandera argentina, montando el trabajo. Y la vuelta de honor, para el mundo inteligente, también que respalda siempre, el enorme trabajo que viene a realizar un jinete, alejarnos todos en el campo de la pista. Gracias. Esto no tiene nada que ver después con el puntaje de Raúl, que tiene distintas formas de calificar. Por ahí hay un tiempo en el suelo, también es tiempo perdido. Pero qué espectáculo, se va maldito Leiva, se va maldito Leiva. Ahí está, me dio qué sonido. Ahí está, me dio el tostado, jajaja, que está buena la cosa. A mano abierta, lo vendo Leiva, en un pingo de la banda, el piquito de madre. No podríamos, por lo que tiene el respeto, para arrancar de abajo del brazo. El Ernesto le llegaba, y despacio nos sacó. Dios maldito lo silencio, y canto no trabajaba. Y su guitarra sonaba, mientras le iba improvisando. Qué linda nota, fue lajando, el hombre que es bien cuinero. Por cuando le iban, parcero, era el que iba pasando. Ahí estamos, ahí estamos. Se va a ir el torito, el torito de Don Zamoyo. El diario de Cielo, Cielo Rojo. Tiene cara, con perichón, con el dueño, ese cabrín con la provincia de Buenos Aires. Un caballo cumplidor en su estado. Don Zamoyo, un saludo para toda esa familia gaucha. Desde el 12 de noviembre, le va a haber las franqueras grandes. Allá, en los pagos de Curuzú, Coateá. En un lindo campo de Quinepeada. Ahí en el mismo lugar, Parada Acuña, creo que es donde... Donde usted Martínez en la fiesta. Sí, señor. Campo Virgen de Itatí. Donde Montara, que nos hicieron la boquería. Sí. Recuerdo que... Saludos a esa familia, del bonito que se empeña. Canto así en forma a la hueña, poniéndole tanto empeño. Y le canto para los dueños y también para la dueña. Este cana barca, siempre dejando a todos los campos de la ciudad. Gracias a los que no hay un accidente. Todos los campos de la ciudad, porque no podía hacer gimnasia, porque sentía. Yo ya estoy otra vez en actividad. Ya estoy otra vez en ritmo para seguir a los pingos. Bueno, la franquera, suerte, che compañer. Me devuelvo a Toriel para decirte, compañero. Si le hace andar el talero, se me llama igual. Capaz de plantarlo mal, si me demuestra, Chacosta. Saltarín como pelota, me han dicho que es el San Pingo. Ay, por todo bien como gringo, con un puño entre la bota. Vamos, papito, y voy a número más. Vamos, vamos. Ese es un tal Luciano, acostumbrado a ganar. Él no sabe de aflojar, con el tintito en la mano. Salud, Inés Sebastiano. Levantaron con el aplauso. No, a veces sí me quisiera asegurar, porque a veces falla o algo pasa. Entonces, cuando hay una monta que me interesa, yo le pongo otro de esos portos. No, 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 no. A los eus en el aplauso. Juan Zul de Chacarí en la reserva del Chasqui de Japón. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no te veía. Pero el Chasqui en este día lo trató mal a parcero. Pero de joven hay sendero. Pero es baciano el gurí. Que vino a montar aquí con su coraje de mano. Ese Juan el entrerriano de pavo de Chacarí. Entonces también ya hay un pingo tostado en la marca del paisano Zamodio Lamomi. De Zamodio, Daniel Toñolo en el 22 corto. La gringa de Galarza para Marcos Zárate. La cucaracha de Pañagua para Ramón Fleita. Ahí estamos. Y bueno, realmente, este... Un atarde gris. Pero ¿cuántos domingos hace que no podíamos tener una jinetiada? Realmente es una bendición que hoy podamos estar. Sé que este no es el público que esperaba. La gente de la rural que organizó esta fiesta. que apostó a armar un lindo festival con un buen premio. Con un buen grupo en el escenario. Con un buen salido con todo esto. Pero seguramente que por ahí este público no es el que esperaban. Y seguramente que todos, todos a la hora de arreglar también, tenemos en cuenta el esfuerzo que hacen los organizadores. Y agradecerle a la vida que nos permita por ahí trabajar. Y bueno, si no se puede poner 60, 50 por la plata. Que se ha ofertado a la muchachada. Estará para que todos estos se salgan a jugar como esta luna. Vamos y vamos. Ahí está una yegua cala un premio también. Mirá qué salida hizo. Y a los gualdos viejos que se las entró a tirar. Ahí está el hombre Feliciañero. Arriente, juega. Gineteando el hombre. Se quedó medio empantarada la yegua de la luna. Llegan los ángeles, la guarda. Y arranca el brazo del jinete dando fin. Y el aplauso, señores. ¿Dónde está? El puerto había aterechado a los gualdos viejos. Lástima corto pa'l barro. Pero el hombre no afolojaba. Porque de arriba gritaba. Con coraje y aquinarro. Este verso que le agarro de mi guitarra. El compás. Junto a amigos nada más. Siguiendo el itinerario. Cantando del itinerario. Vaya la tranquilidad. De lástima. Descriptor le apretó el noven. Que no se va a tomar la cola. Pero se va a la bandita arriba. Se va él la momi. ¡Ay, ay, ay! Espero que no haya pasado nada. Por todas las horas. Está bien el hombre. Qué lástima. ¿Qué pasó, eh? ¿Tiene de vuelta? Sí. Sí, sí. Porque no fue de acá. Se escapó. La yegua. O por todo lo que está. Algo pasó. Vamos a ver cómo está Roberto Zamudio. Pero vamos a cortar. Un tremendo golpe. Por suerte que hace un poquito. Fue de la yegua. Está llego, no lloro. No se debe confiarse. Aunque el río esté muy bajo. No se meta muy al medio. El agua no tiene nada. El 22. El 22. El 22. El 22. La barca de la barca. La barca de la barca. El 22. El 22. El 22. Para el himno de Daniel Toñolo. Que tiene el 8 de octubre su fiesta. Andá por su pago. ¿Cómo se sentí? ¿Chueco? ¿Lo va a subir de vuelta? Sí. Ah, mortal. ¿Móvela un poquito? Bueno. Sí. ¿Cómo se sentí? ¿Cómo se sentí? Si sueña con los destinos. De la pureza del nácao. Fuerza, amigo. Tira en la marejada. Tras la cuchara de lago. Se va en el 22 corto, señoras y señores, está el paisano Toñolo, la gente que ha llegado desde la tierra intrarriana, tierra de los charrúa, buen mundo de suerte, se va en el 22 corto, como le decía Daniel Toñolo, que arrancó, arrancó a viejo campero en el doradillo, mirá que emoción, en el centro del ruedo, hay este hombre martillo, fuerte reservado, lo va acompañando bien en el bastón, hace unos tiros lindos, bien afianzado en esta categoría, cuando va a llevar el tiempo Daniel Toñolo, el 22 corto de Roche. Por el gringo que ha montado, el que le ponía las púas, que de la costa charrúa, que habla de un tiempo pasado, gringo Toñolo le dao, una nota que me trae, aquellos versos que me caray, cuando había ginepeada, o cuando había piarada, allá en la estancia la va a ir. La mayoría de este, este hombre muy de caballo que tiene por su cuantía, en la reservada de la Mumy, todo impuesto, ya está autorizada la suelta, reservada de montas especiales, la reservada de la Mumy, y ahí está con el Roberto Zamudi, en la categoría del bastón. Ahí está señores, todo preparado, se va desde el vano número 3, ahora sí me gusta, y arrancó señores, y ahí está, ahí está el Roberto, y ahí está la Mumy, mira qué emoción, el tráfico está firme, mira qué emoción se viene, ahí está, en la categoría del bastón, trabaja a los campeones que no vienen cerrados, pero la busca, y ahí va a llegar el tiempo, Roberto Zamudio, la Mumy de tropilla, la penachón. Roberto Zamudio, la Mumy reservada, le canto yo a esa topada, y no conozco preludios, a esto no hay que tener estudio, solo arte, y coraje que... Él demostró, esta vez, con las espuelas atadas, fue linda la jireteada, la que yo le improvisé. Una paloma que está por salir de viaje, vamos Marquito Viejo nomás, metalele a puñado, ¿dónde andará nuestro amigo Alfredo Pérez? Llevenle un saludo a ese viejo gaucho, tropicero, amigo de todas las paisanadas, para él y para su señora, gracias Alfredo por tu amistad, por tu fiesta, por tu festival de los Pisa Fuertes, un abrazo para toda esa gente gaucha, para todos estos amigos, por aquí estamos con Don Horacio Dorda, que nos está acompañando con la campana, la gente de Sauce, que ha venido a compartir, Ramoncito Cantero, y los Aranda, cuántos amigos que tenemos en este pago sauceño, en la presencia de Cachito Viedo y de toda su gente, que todos los años, cuando la fiesta del ternero, nos invita a pegar un toque en su ranchado, y a los viejos de los buñeños. Por ahí anda el viejo Peña, de los buenos asadores, le cantan los payadores, entre cuerda y entre leña, y a dejar una reseña, en la tarde correntina, donde el recuerdo se inclina, para el canto improvisado, cuando eres también asado en el rancho de Molina. Se fue, se fue, se fue Marquito Sárate, es un toque, no quiero arrancarte, ahí está, arriba, después el felicianero, papi goviejo, se trata de afirmar, el bello que no fue de él, tuvo que soltar al paisano, lo aplaudimos, era Marcos Sárate. Le vi a cantar a Marquito, ese que montó el toque, de medio se ha refalado, allá que está el dobladito, que se quedó despacito, y fue linda la topada, entre cruces y colgadas, apuntaba la paleta, y en una forma discreta termina la jineteada, Mariano Detrer se va desde el 1, en la reservada de la vuelta de la marca de Quiroz, Pedro Villar se prepara en el Palenque 2, en el Caray Octubre de Lombela, en el Palenque 3, el Toto Vila, no, a ver, el Bres, Bres, perdón, el Bres, Toto Vila va en la desconocida de Torre, la 24. Sí, entonces se viene para el paisano allí, vamos a ver lo que le dispara, pero estamos con el Mariano Detrer, ya está en el 1 la vuelta de Quiroz, Pedro Villar en el Palenque 2, en el Caray Octubre, cuántas emociones encontradas en el basto, en la gran jornada sabatina, por el amigo Coto Centelón, que dijo que era anduvo la pentiza de José Orticha, pues bueno, me dijo recién, nos llamaba, qué topada, che, qué topada, madre mía, que termina de contar, y capaz que esa pentiza, hermano, era de andar, y la señora mirá como escucha los audios, que le manda el marido, Carlitos Florio dice que ganó un asado, la mano de Coto, a la manda nuestro audio, de los quesos maduchos, y dicen de que ese costo está bailando allá mucho, se va a Marielito, en la reservada, a la vuelta de Quiroz, y arrancó, ahí está la torbilla, ¡hapa viejo campero! Una elegancia grande del paisano, la busca de reservada, ¡hapa le da rienda para que no se venga, no se ve! ¡Ah, qué lástima, entró medio en la tierra arada, y qué bárbaro! Levantaron el aplauso, Mariano Destren en la vuelta de Quiroz, medio se quedó parado, al pisar la tierra arada, y se ve la lluvia topada, el campo algo lo ha embarrado, el hombre iba bien sentado, con el rebenque en la mano, y este viento que es paisano, abrazo para el pantalón, y así le quebró el talero, y este verso es para Mariano. Ya va señores del 2, está allá el Pedrito Villar, está en el Palenque 3, el paisano. Ahí estamos, en el Palo 3, entonces tendría que ser, Mariano Bredo, ¿no? Ahí anda el Charly Pedrosa, luciendo sus pichas gauchas, yo sé que el hombre no es chaucha, para defender nuestras cosas, hoy mi guitarra, con sus glosas, le canta por Pelevino, por andar en el camino, y entreverarse entre la gente, y representar a Corrientes, y el gaucho nuestro argentino. Fleita, fleita en el 3, vamos en la cucaracha, en el 1 Carlos se viene, en Pañagua, en el 3, teníamos Pedro Villar, teníamos que traer el costero de Ojeda, para Mariano Dolés, el requecho de Despo para Miel, y de Daniel Levisa, y la desconocida, se arrancó Fleita, señores y señores, estamos cumpliendo esta, ahí abajo, al house, todos los señores, vamos a ir trabajando, en la categoría de abajo, de abajo, a público con la emoción, ahí está, un trabajo, un marquito, el paisano Fleita, la cucaracha y el tiempo. Ahí está el paisano Fleita, te agarraste, Catalina, esta es la gente divina, que con esto, se deleita, sobre el puse que no afeita, con la llorona filosa, vengo a regalar mi velosa, para acompañarlo a usted, y las púas como es, que la usa bien filosa. ¿Cómo están para los consonantes? Maravos, como vuelven también, espectáculo también, en el palenque 2, de largada, suerte para el paisano señores, y se va el Mariano, ahí está el Pedrito, Pedrito Villar, como lo decía, autorizó desde el palenque 2, en la categoría de abajo, ya arrancó señores, ahí está el Pedro Villar, en el reservado, el carayocubre, lo van a traer a buscar, vamos, girete de Curusica, hacia aquí lo va, pico, fiato firme, va echando unos tiros largos, por allá en la categoría de abajo, se va a llegar, carga los ángeles de la guarda señores. Allá pegó un enterrón, cuando se iba terminando, con rebenque iba floreando, echando en su vocación, para hacer una fuerteta, medio pequeño, pensando, pero que está patinando, y se trancaba su aleta, visto en la alborada, con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios, que te sigue como pez. la niña del agua tiene, la escama la caballera, y una lágrima que moja, la tensa de su leyenda, la vida también es río, que va golpeando la piedra, la niña del agua tiene, la escama la caballera, la niña del agua tiene, la escama la caballera, y hay un anzuelo clavado, en tu boca de madera, y guitarrero y pescador, el tiempo es como un dorado, que se no va de la mano, cuando menos lo esperan, la niña del agua tiene, la escama la caballera, se fue, se fue, se fue el paisano, ahí está el pingo de la marca, que Jorjito Despo es el requecho con el Dani Leguiza, le mete de apuñado el paisanito, el tostado que se quedó en la vuelta, caracoleando, cortó pa'l campo, ahí le va tirando a apuñado, y el paisano lo pasó, y no pudo más, que va agachado, pegue, 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 que Dios nos ayude, eso era, che, casi, casi, ay, bueno, ahora sí, tranquilo muchachos, tranquilo muchachos, corten la chivera, se que cortaron, al muchacho, curalón, curalón al muchacho, que lo pueden pisar los caballos, lo que sea, hay que agarrarlo al hombre, afloja el cuerpo, mijo, ya está de pie, por suerte, vamos a regalarle el aplauso, vamos a regalarle el aplauso, era el Dani Leguiza, aplaudan a Daniel, que aunque se cago enganchado, sabe, nadie está pasado, y tengo confianza en él, pero mi canto, tan fiel, que se queda con la gente, improvisado, de repente, y si despacio me pauso, quiero escuchar el aplauso, que sea de toda la gente, el hombre que no está mal, el que gine tiene al lodo, quiero un aplauso de todo, para la seguridad general, se va a ser la emoción, de todo, el Palenque 2, está, un bateado ahí, a ver, estamos ahí acomodados, en el 3 está Bres, ¿no? Bres, Toto Villa está en el 2, y tenía que ir Juan Sur, tenemos una, el cara negra, es este, repetizo, ¿no? Se va, 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 ahí está el torrillo, cuando veamos, se va, 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 el Palenque, pasiva el Caucho Mariano, aguantando los jennazos, por eso college, se fue Toto Villa, se fue Toto Villa, se ve Toto Villa, un pequeno de la marca, de Arriba Torres, ahí está, se le aplaó, un poquito el gaseado, se metió, me ha puñado, un hombre, tratando de hacerle, no Select, no puedo más, con la suerte, se le apocó, cateado, y lo aplajó, toto Villa, De torre no reservado, el que se quedó pensando Como Benítez cantando en este cielo nublado Mire, no estoy atorado si me quería probar Solo lo voy a acompañar, ahora que lo estoy oyendo Y un verso que va vertiendo, y en las tardes hay que andar El pica hueso de mármol para Juan Sur, el diablo del castillo para Daniel Martín Y la costera del castillo para Francisco Cuenca, son las últimas montadas Últimas emociones ya en la categoría del basto Tenemos una petiza alguna por acá que tenemos El cara negra en la barca plena, con Antonio Montenegro Se va para la manera grande parece este cara negra Ah, petizo coruda El petizo de la fiesta que vino a compartir, ahí está El vacato muy prolijito, el hombre de la boina roja En el centro y el yaguá tatucero que acompaña Esta emoción grande, el yaguá huejero Ay, lo tiene el cara negra, ese es que iba corcoviando Con un bulto que colgando en el momento reintegra Y los hermanos se alegra por lo que estaba mirando Y cuando se iba acomodando y después que lo montó Medio pa' abajo, pero esto se quedó pensado El castillo al 1 Hay un muchacho que nos dio las manos para alargar la costera del 1 Ahí está la tordilla, muchachos El castillo que estamos cerrando el báster en Simeone Se vienen los tachos El caliente cierre puede ser, el diablo, la costera El trabajo de Amigo Mármol con Juancito Sud La verdad es que salga de alguna manera La verdad es que la clina es un caruco de eso La verdad es que superó totalmente la clina Que esté al barco y bueno, acá por lo que estamos viendo Pero bueno, tenemos una torre linda que se ve en el cielo Que han de encantar a su anhelo Hay un encuentro en el cielo Por eso no anuncia lluvia ¡Vámonos más! Hubo un bravio payador De Argentina y Uruguay Algún recuerdo me trae De aquel payador glorioso Que fue don Adolfo Coso Que murió por Gualeaguay Viejos recuerdos de antaño De aquellos tiempos de hoy ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Calito! Se va, mirá que emoción grande Ahí está trabajando, vamos Martínez Ahí está la emoción en el reservado El Diablo, mirá que linda Ahora que le va echando El gran Rodir Sauce Se levanta la popular Ahí está la emoción y el tiempo Prolijita de Montal, Daniel Martínez El hombre era bien prolijo Castigaba de revés Pero el hombre en esta vez Con recuerdo de covijo Cumplió todo lo que dijo Al transitar los confines Ahí hizo sonar los clarines E hizo flamear la bandera Y en los bastos y la encimera Así se lució Martínez El pico de la barca de Márbol Ante última volta de la tarde Se va Juancito Azul El hombre de los pagos De allá del Cajarrí ¡Vamos, vamos! Y los preñados bierros Mirá que salía Ese pico blanco Le levantó los veintes El pico de la barca de Márbol Así se fue un poquito El pico de Santos Largo Entró a poner los bierros En la paleta Y coteándolo Tratando de armarlo al vellaco Hay estado de los gentes Gidentes de la provincia ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Para Juan Sur Para que arranque la yunta Para ir ahora Reservado el picagueso El que le tocó a Juancito Y el rebenque livianito Como acariciando un beso En el cabo no había peso Por eso lo revoliaba Y en el aire se meneaba El coraje montador Y el canto del payador En la tarde lo floreaba Por ahí está el cuerpo de cuidado El Peti Correa Carlito Flores Los Pagos Montecaseno Luis Bonasola Curuzú El santo Benespiga También por sus sauces En esta tarea También tan difícil Y bueno ya La categoría de pelo Que tuvo Cuatro ganadores En muy buenas camorras Las clinas Muy parejas Ahí en las montas Que por ahí sobresalen En el asiento de otro Con caballos Tremendamente corpulladores Pero está el cierre Esta monta Esta monta Que la hemos visto acá Se ha caído junto Le ha salido arriba Tremendo jinete Este Francisco Cuenca Con esta yegua La costera De Jorge Castillo Y como decía Por ahí Martín No están en su mejor época Los caballos Pero donde hay espuela Hay promesa de espectáculo Y este puede ser Un gran cierre Con el reservado La costera de Castillo Francisco Cuenca Dejame de que le cante A la junta que apadrina Esos que juegan sus dones En los bastos Y en las clinas Esos que son herederos Y un trono que está presente Los que derrochan Destreza para que admire La gente Y orgullo grande pa' mí Este que canta sin miedo Un abrazo pa' Ernestito Y otra pa'l paisano Y de dedo Se va a ir Se va a ir la costera Esos y yo Martín Para cerrar esta jornada De los bastos Va a perder los pies reservados Cuidado Se va a tratar Se va a poner así Ahora me gustó Para que se venga Ahí está la emoción Cuánta habilidad Cuánta vista De estos hombres de a caballo Que salen a jugarse Y el tiempo Hay que tener mucha galla Pa' aguantar la jocicada Y mostrar a la viejada Que es hombre de buena talla Pero el hombre santo Las vallas Será hasta otro hermoso día Que trairemos la poesía Abrazada con un grito Al ordo estrella Carlito David Javier y Matías Póngan los tachos muchachos Póngan los tachos Póngan los tachos Tenemos que cerrar los tachos Martín Eh Está todo dormado Eh Vamos Uno no más nos falta Uno para la prueba de rienda muchachos ¿Ayudamos a ubicar los tachos? A ver si ayudamos a ubicar los tachos Grise Ya nos dan a manitas Ya está marcado con Con la pinturita por allí Así que ayudamos a ubicar los tachos Mi culpa vos que decís ¿Te le animás a los tachos o no? ¿Eh? No tener una petiza que sea ¿No? Vamos cachos Vamos cachos Señores y señores Uno más que de las pruebas de rienda ¡Gargamos! Uno más que busca Que de las pruebas de rienda ¡Gargamos! Ya no lo dejamos libre Vamos a acelerar Al principio Nos vamos a acelerar A través de la mesa A través de los tachos Casi Está creciendo ¡Gargamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Nacho, con la segunda! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Castigue! ¡Vamos, Nacho! ¡Fuerte aplauso para Nacho Godoy! ¡Bien! ¡Vamos, Nacho Godoy! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho Godoy! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho Godoy! 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 Categoría Quinta Limpia Entrega Agente de la Sociedad Rural Señoras y señores La llamada La piñeta entrega el cuarto premio Fuerte el aplauso Ginete Quinto Márbol Ginete Tropillero recibiendo Arriba el escenario Pico Cuenca reservada la alambada De la marca de Jorge Castillo Fuerte el aplauso Señoras y señores Segundo el premio En la categoría de Quinta Este gran sábado De la Sociedad Rural Ginete Víctor Gauna Reservado De Castillo No El regalito de la marca De Pistico de Mauri Fuerte el aplauso Felicitaciones Ginete Tropillero Ginete Correntino Tropillero Trurriano El amigo Pistico de Mauri Lo esperamos en gol El domingo que viene Primer premio Primer premio En la categoría de Crina De este tremendo Sábado en Sauce Campeón en esta categoría El Ginete David Benítez Reservado y legendario De la marca De Cristian Jacobo Fuerte el aplauso El zurdo De Cristian Jacobo Alope ha sido En la tierra De San Caim En la tierra De Chajarito En el tropicero En la tierra De San Víctor Felicitaciones a David Gracias Bueno Para el Ginete David Benítez Reservado El gitano De la marca De Cristian Jacobo Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Sauce Vamos Chewe Vamos a ver Alun Zampucay De los promeseros De la Virgencita Del Carmen Felicitaciones Serían el cumpleaños De la patrona De la localidad De Sauce Tercer puesto En la categoría Del basto Este sábado Ginete Juan Benítez Reservado En los arros De la marca De Cristian De Curuzú Cuantía Fuerte el aplauso Señoras y señores A Juan Benítez La marchita Meizón Tropilla Lombela De Curuzú Aquí Y el campeón Que grande El campeón Del basto Se va para los pagos De Curuzú Aquí Mirálo fuerte Los amigos Están cerquitos Acá Viste No No Primer premio Categoría Del basto Con el simero El campeón El campeón De Cristino Y tercero El festival De Jesús María Daniel Martínez El viejo diablo De la marca De Jorge Castillo De la marca Fuerte 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 Felicitaciones Muchachos Qué grande No afloja El viejo diablo Te loco Cuando tienes Un plato Castillo Felicitaciones Martínez Martínez Me decía Cuando llegaba Martínez Me decía Unas palabras Mirá así Yo lo sé Mirá Qué grande Felicitaciones A todos Felicitaciones Y a continuar El viejo luchador Como usted Castillo Muchas gracias A la gente De la sociedad rural A continuar Con esto Son luchadores En el camino Mañana Pará 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 Obviamente El cumpleaños